Apenas si puedo verte, no sé ni qué decir Ven, toma una foto y dejémosla aquí Aún recuerdo esa noche que estábamos ahí En el centro del campo sentados hablando de ti Rotos, nos vemos mejor Rotos, nos vemos mejor Está más emoción y a veces sin razón Y es que rotos, nos vemos mejor Tener que acostumbrarse a dormir y no soñar No sabíamos que nos volvería a pasar Me pesó tanto la lluvia y tan solo me fui Nos pasamos mil horas sentados hablando de ti Rotos, nos vemos mejor Rotos, nos vemos mejor Está más emoción y a veces sin razón Y es que rotos, nos vemos mejor ¿Qué pasa? No, no, no. ROTOS, NOS VEMOS MEJOR ROTOS, NOS VEMOS MEJOR NOS DAMOS EMOCIÓN Y A VECES SIN RAZÓN Y ES QUE ROTOS, NOS VEMOS MEJOR